aquí estamos de vuelta con gunman chronicles acabamos de llegar a un planeta extraño y a ver qué ocurre nos íbamos a llevar y parece que hubo un ataque y caímos con el contenedor aquí y vamos si recordáis con el contenedor que llevaba el general o el coronel a ver qué que vemos por aquí ayuda los robots no se vale 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 robots roboces pues que estamos malitos gracias has ayudado a salvar mi senón será hijo de perra necesitamos cura no podemos ir ahora podremos romper esto sí aterrizaje no autorizados me recuerdan a los bichos de half life con el ojito ese fuera necesito cura que pasa que pasa suenan ruidos grandes por ahí no hay ni un triste botiquín a hostia 12 de vida y cosas a ver esto a ver esto me gusta la pistola me gusta nos vale para ir es botiquín bueno a ver esto gracias aquí arriba ¿Quién hace ruido? Me cago en la vida que sensible es esto Un poquito Y a ver si Aquí Bueno, bueno Qué graciosa es la inteligencia artificial ¿Qué te cuenta, Chit? Ay, no hemos quedado sin esto Hay algo por aquí arriba No Estos no dan Armas ni munición ni nada Los científicos Sin embargo Tendremos que vuestro éxito Ha complicado un tanto las cosas Los informes muestran Que los fenómenos Están movilizados con gran rapidez Y pueden presentar Una amenaza evidente La idea Llegar a mis tropas de vuelta A la base para reparar daño Aquellos miembros del equipo De científicos Que no hayan logrado llegar A la zona de evacuación Tendrán que trasladarse A la Luna Ferry Por sus propios medios Y desean regresar ahí En esta ocasión También os deseo buena suerte Muy bien Vamos La idea Nos va a ir siguiendo Por todo esto Quedes ahí sin más El dispositivo va a explotar De un momento a otro ¿Qué quieres que haga? Le llevo una caja Vuelas Bueno A lo caga del muchacho Bien Uy Que graciocho Porque huyes Vea Mira mira Que se pelean entre ellos Oh oh Bien Bien Me gusta que Entre ellos Se den amor Anda por aquí Me encanta el ruido De las puertas Tendremos que romper Estas cosas No Venga A vuestra casa Hombre Ah mira Por aquí Votiquín Vale Vale Esto es la escalera Y a ir trepando ¿Dónde ¿Dónde Estoy ¿Dónde Wow ¿Qué dices? Que bicho Que bicho más raro Este Bueno Al final ha caído Tenemos Tenemos esto aquí Tenemos esto aquí Ah mira Ah mira Se ha abierto Se ha abierto hasta aquí Que idiota Soy super Fuera Fuera No ves que estamos salvando La galaxia Quisito Vale 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 Que eso podemos romperlo Wow He conectado Otra polaris De descargas Para ti Y justo a tiempo La barricada No la retendrá Por mucho más Espera ¿Quién eres? Un Wumpan Se quiere ir de aquí Que no puedo coger el arma Y esto que hace Alcance Potencia Precisión Luz Cadena Esto mola Parece el letrero De una farmacia Uy esto es A ver Aquí Cadena Bola Parece guay Pero Más de Para bichos gordos Tarda mucho en disparar Venga Dale a la computadora Hombre Las computadoras Tú tocas todos los botones Eh Aquí Distancias cortitas ¿Cómo vamos? Qué alegría Lo poco que tardan aquí Las cargas Mira aquí podemos usar esto No está mal No está mal Podemos usar Como ese Solo 5 disparos Con Al menos con 100 No sé si Si es el máximo Qué bichos más raros Me cago en mi vida Estaba ahí escondidito Para pillarme Guau 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 ¿Abollar el qué? ¿Qué dices? creo que aquí vamos a tener que usar esto ¡uh! ¡uh! ¡hostia! que sí, venga, no le doy nada alcance largo venga potencia alta precisión ese, ese queremos joder sí que está complicado esto que tenemos, bola, cadena, rayo, bola me parece que la nave se los carga, sí mira, abajo tenemos un marcador de peligro o simplemente tenemos que salir por aquí abajo vamos a intentar directamente yo creo que vamos a intentar entrar directamente venga, ábreme la puerta ya, anciano vale se abre el otro lado ahí tiene tantas fiestas una rave eh, qué, qué será eso nos curará a lo mejor parece una farmacia porque es como una farmacia sí, esta es la estación para curarse tenemos bombas ¿y para qué vamos a creer las bombas? ¿hay algo más por aquí? no a ver vale, vamos a tener que tirar una bomba aquí para no habrá que darle algún botón aquí a la palanqueta la palanca para arriba se ha ido la nave se ha aburrido tío, esto es música electrónica todo un puesto de feria de aquí ¿qué haces escondido ahí? perfecto ¿dónde vais? venga ya, hombre bueno wow mientras haya esas puertas voy a estar haciendo el ruido hostia hostia y ahí está nuestro amigo ups bueno ¿y ahora para dónde vamos? aquí no, por aquí hemos entrado nada por ahí y por aquí nada por aquí y por aquí por aquí hemos entrado antes ¿qué haces? cago en se va ¿realmente se va? no tendremos que derrotarlo ahora alcance largo venga venga ah hostia ¿será algo que nos estamos viendo? por este lado ¿hay algo ahí? ¿podremos salir por ahí? ¿cómo? ¿cómo llegamos allí? por aquí listo esto esto era me cago en todo ¿sí? ¿sí? ¿será esto? a tomar por culo el núcleo de plasma ¿pero esto qué cosa más injusta? siento que venimos de aquí estamos en medio de una rebelión entre la inteligencia artificial del planeta y los bichos que estaban modificando genéticamente a ver tú ¿qué tienes aquí? cobetes wow por mí que sigan viniendo por aquí vale esto tendré que romper para entrar por ahí ¿habrá algo que pueda hacer por aquí antes? no ahí habrá algo ¿dónde estaba? ¿dónde estoy? esto parece un mapa multijugador a ver ¿dónde estaba el rayito verde? el rayito verde aquí si yo te rompo vale de todas formas tenemos que romper tres porque me dijo uno de tres esto no se rompe a lo mejor tenemos que romper el tercero para que se abra esta puerta vamos a buscarlo por aquí aquí estás ¿será esta puerta donde tenemos que ir? era por aquí no te enciendas ahora venga hombre hostia hostia esto lo tienen hecho unos zorros teleporteadores venga ya con los teleporteadores y nos vamos nos teleporteamos a dios teleporteador está muy chulo que haya a ver como en el hotline que estaba la batallita entre los policías y y los militares pero aquí es como más una batalla hay menos que yo recuerde en el half-life no había tanta batalla cuando aparecían policías pocas veces le podían hacer frente a ver no decidí venir aquí fue el general quien decidió examinar los nuevos senomes en la luna féril silencio al principio confiaba en ti pero has sido tú el que has traído aquí a los senomes y por qué no esta luna es una escombrera regida por un sistema central obsoleto que no sirve para nada acaso no te han sido útiles 50 años han estado construyendo dispositivos de fijación espaciales para mantener la luna en su órbita mis senomes son mejores que tus robots acabarán contigo y mis robots acabarán contigo o toma pim a ver por aquí algo vamos a tener que seguir estas líneas verdes y desactivar otras cosas esta parte me ha recordado mucho a system shock ¿eh? ¿qué pasa ahí? me voy a tener que tragar todo esto del diálogo era posible los nuevos senomes en la luna ferry los nuevos senomes pero has sido tú el que has traído aquí a los ¿eh? ¿y por qué no? esta luna es una escombrera regida por un sistema central obsoleto que no sirve para nada ¿acaso no te han sido útiles? durante 50 años han estado construyendo dispositivos de fijación espaciales para mantener la luna en su órbita mis senomes son mejores que tus robots acabarán contigo mala escopeta sea ahí no podemos hacer nada y algo no parece que haya nada ahí algo nos falta por aquí no otra vez el diálogo venga ya no sirve para nada no se puede saltar saltera venga catapum ya no gastamos la munición nos falta algo de aquí hostia pero me cago en mi vida otra vez si que iba con 88 de vida yo no decidí venir aquí fue el general quien decidió examinar los nuevos fenómenos ya me sé no voy a ver silencio que pesadilla que quieres tú ya nada aquí no podemos hacer nada modo escopeta y cuatro cartuchos venga por si acaso vale eso está ya acabado que nos falta hacer por aquí hay algo aquí cuántos cartuchos gasto para esto por Dios vale vale vamos a tener que ir por ahí pero con que lo rompemos esto lo puedo empujar no y esta caja seguro no la podemos empujar por aquí arriba no una granadita aquí no ahí tampoco se rompe el cristal este es a prueba de bombas también a ver esto a ver esto nada será que tendremos que volver pero ahora no podemos subir pero ahora no podemos subir a bueno a lo mejor está la caja para volver a subir a lo mejor está para subir a lo mejor está para subir por aquí nada no podemos seguir y si tenemos una granada por ahí cronometrado cronometrado no parece que nos deje subir no parece que nos deje subir ahora estamos en un sitio un misterio y el arma más poderosa del que dispone no nada por aquí ¿dónde nos tenemos que salir? aquí vale hemos vuelto a salir pero aquí esto ya no nos deje si podemos volver a lo mejor algo se ha abierto aquí ahora vale por aquí hemos entrado mira ahí debe ser por aquí cerca vale esto es lo que hemos visto desde el otro lado aquí no hay nada ahí no hay nada 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 pues algo se nos escapa aquí abajo fuera ya nada nada de esto esto es que a ver si tenemos que tapar los láser con esto que antes que no lo hicimos porque a lo mejor no pusimos bien la caja a ver a ver si es si eso era anda que es lo que intenté antes cuando intenté poner la caja ahí pero como no ha avanzado más la dejaría puesta en un buen sitio no muy lejos vale si hacemos lo que nos dice creo que nos mata sé que no puedes andar quieto quieto aquí aquí por donde tiramos a ver vale ha abierto esto por aquí rayitos azules esto que hace nos mata verdad si hecho no venga ahora para acá ahora a la puerta venga dispara a la puerta ahí 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 mira ahí uy si la puedo romper ya que bien bien y aquí no tenemos caja no ahí no que no podemos pasar aquí agachaditos si me estoy luciendo bueno 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 la presión está llegando al límite hay que aumentar los dispositivos de fijación espacial perdón ¡Ah! Detectado campo inestable de asteroides Y ahora como... Tendré que... Aquí voy a morir, pero vamos... ¿Y este? ¿Será un botón? Ahí está ¡Eh! ¡Hija puta! Vale Presión tectónica ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Esto está reventando A ver que hay por aquí ¡Oh, que se calienta, que se calienta! ¡Hostia! ¡No, no, no, no! Vale, vale De cerca nos da 87 de vida 0 de escudo ¡Hostia! Bien, bien, bien ¡Calla! Por eso tenemos esto y las granadas Espero que haya algo por aquí Me cago en... Necesito munición... No Un cuchillazo, no... A ver... Vale Venga 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 Aquí estamos jodidos A ver... Esto voy a ponerlo en cadena Y esto... Medio... Quiero coger los botiquines Vale, hemos visto que hay botiquines Alcance medio Potencia y cadena A ver qué tal así Y aquí había botiquines ¿Por qué no ha disparado? Media... Cadena Venga Hostia Hostia Si es que duró un golpe ahí Voy a ponerla con la granada A ver A ver Saque aquí Hostia Estamos muy mal ahí Sin nada de munición ¿Qué ha sido eso? Venga, venga Ya lo podemos hacer Es nuestro propio rayo el que los mata Pero hemos visto que hay munición Venga No, joder Estamos muy mal ahí No, joder Aquí hay ¿Dónde están los demás? ¿Hay más fotones por aquí? No Este es el único sitio de escapar Joder Estamos otra vez mal de vida No molesten a mis robots Deberíamos tener esta torre operativa ¿Qué dices? Si destruyes la torre morirás con nosotros Es lo que hay Adiós torre Adiós torre Tres horas después ¿Dónde estamos? Creo que esto ya lo descubrimos Creo que esto ya lo descubrimos en el siguiente episodio de Gunman Chronicles Hasta pronto Muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo Adiós Adiós ¿AL? 20 2 2 3 2 2 4 Gracias.